Bienvenidos a todos a esta nueva clase en esta clase lo que vamos a ver es el tema ahora de clases y objetos o qué son las clases y qué son los objetos y en este vídeo bien lo primero que quiero que entiendan para comenzar esto es qué es una clase o cómo se trabaja con clase ustedes en una clase tienen que tener en cuenta que es como si fuera una plantilla si una plantilla para crear algo sí por ejemplo no sé si se acuerdan los huevitos de pascua no sé imagínense eso los huevitos de pascua seguramente ya lo conocen no como son esos huevitos de pascua fueron creados por algo seguro había un molde para crear los huevitos de pascua o no también los autos los autos que pasa los autos también no vieron que salen bien bonito todos los autos sí bueno hay una estructura o ya hay una plantilla para crear cada auto lo mismo que aquí ustedes pueden ver hay un lavarropa que yo busqué aquí en mercadolibre este lavarropa seguro hay una estructura o el fabricante ya tiene su estructura para crear este lavarropa sí entonces una clase es una plantilla plantilla sí o un molde también lo pueden decir para crear algo bien entonces ya tenemos la idea más o menos que una clase es una plantilla o un molde para crear algo ya le voy a decir que es ese algo sí primero es un molde como verán una clase sería algo así miren lo vamos a graficar yo voy a hacer aquí un rectángulo así en forma vertical esto para mí se llama clase perfecto quiero una clase era una plantilla o un molde para crear algo bueno una clase se compone por nombre tiene que haber un nombre para esa estructura o ese modelo tiene que tener un nombre por ejemplo para este lavarropa seguro la clase o el molde o la plantilla se llama lavarropas sí ahora aparte de tener un nombre la clase la clase de estos rojos que ustedes están viendo ahí aparte de tener un nombre o que lo identifiquemos por un nombre tiene algo importante que se llama atributo los atributos que serán miren aquí acá tenemos un lavarropa que yo he buscado como ustedes pueden buscar cualquier electrodoméstico o cualquier cosa en mercado libre sí o en cualquier lado sí o en la vida real miren acá hay un lavarropa no estamos de acuerdo hay un lavarropa esto para mí sería es un electrodoméstico yo quiero que me digan aquí que observen y que me digan qué característica tiene este lavarropa que ustedes ven o qué característica me pueden decir qué característica tiene este lavarropa característica no sé miren una empecemos yo empiezo una de las características que tiene lavarropa no sería el precio sería o no una característica el precio de lavarropa si no bien otra característica que ven aquí que es el nombre tiene un nombre lavarropa lavarropa automático 3a next 8.12 eco y bueno lo demás que sí pero tiene un nombre o no entonces ya tenemos dos atributos el nombre tenemos el precio después que más tenemos fíjense que hay muchas características y que a carga frontal dice de 8 también es la capacidad o no que tiene que o que soporta bien qué más tiene aquí el centrifugado si 1200 rpm revoluciones por minuto ese otra característica del lavarropa tiene una característica también la eficiencia y bueno demás la dimensión y aquí abajo seguro van a encontrar más abajo siempre hay una tabla de característica de cada producto las dimensiones tienen las dimensiones que dice lava seca dice que no tipo de carga el tipo de carga también este frontal existe el otro que es en forma vertical o sea por arriba eficiencia a positivo a positivo capacidad bueno y tecnología si hay más característica todavía si como verán este lavarropa es un objeto en la vida real si lo van a tomar como si fuera un objeto en la vida real un objeto tiene un montón de características nombre precio tipo de carga bueno un montón los tipos de programas que tiene como verán tiene 35 programas la velocidad bueno un montón de características tiene este en la vida real es un objeto sí pero tiene muchas características a esas características se lo llama atributo bien entonces tenemos que este objeto en la vida real tiene muchas características obvio que hay un montón podemos seguir nombrando y si seguro hay más vieron que aquí está detallado hay un montón de características bueno la idea de una clase como habíamos dicho era que primero es una plantilla tiene que haber una plantilla para crear algo en mi caso tiene que tener un nombre que sería lavarropas y lavarropas luego que tiene tiene atributos y esos atributos y esos atributos ustedes lo pueden ver en la vida real un lavarropas tiene nombre tiene precio y bueno demás características esos son los atributos entonces una clase o un modelo se compone por un nombre tiene que tener un nombre sí o sí tiene que tener atributos y obvio tiene que tener atributos y luego hay otra parte que es la parte de métodos pero esta parte de métodos todavía no la vamos a ver pero esta parte de métodos tiene que ver con la funcionalidad o sea que es lo que va a hacer el objeto cuando sea creado hasta aquí tenemos que una clase tiene nombre atributo y método pero ustedes para crear aquí como vieron esto este lavarropas para mí es un objeto si ustedes para crear un objeto tienen que tomar el modelo o la clase o el molde que tengan y crear los objetos si se agarra el molde y se crean los objetos yo les pregunto aquí si yo tuviera un molde para crear el lavarropas el fabricante cuantos lavarropas puede crear puede crear uno o puede crear varios o dos o varios bien si dijeron varios está perfecto si porque si ustedes tienen una sola clase un molde pueden crear los objetos que quieran acá yo tengo un lavarropas pero puede existir otro lavarropas con otras características si bien entonces tengan en cuenta eso ustedes para crear objetos en java si o en cualquier lenguaje lo primero que se hace es crear esto van a tener una clase y a partir de esa clase que tengan bien diseñada van a crear los objetos en este caso este lavarropas que ven aquí es un objeto que ya está creado si las características están a simple vista aquí el nombre precio carga bueno un montón de características generalmente ustedes cuando creamos los objetos o se crea así en la programación esta de orientado a objetos se llama ustedes como verán van a tener muchas características de un objeto hay un montón de características sí pero la idea generalmente es que se elijan algunos no todos sí por ejemplo a ver qué tal si yo quisiera crear no sé una aplicación para para la facultad no sé ustedes tienen un alumno sí y ustedes quieren crear un sistema de facultad qué atributos necesitan ustedes del alumno o qué necesitarían ustedes para crear un sistema para una facultad necesitan el nombre del alumno o no ese atributo lo necesitan y sí porque para mí es fundamental el apellido y yo creo que también no los necesitan para la facultad el dni lo necesitan o no y sí sí lo necesitan bien otro atributo más que me puedan decir de un alumno a ver otro atributo aparte del nombre apellido dni la dirección también seguro la dirección seguro la necesitamos y para un sistema el teléfono también porque son datos importantes ahora yo miren voy a poner algo bueno el correo también vieron ustedes van sacando características ustedes cuando programen esto tienen que pensar qué necesitan ustedes sí qué atributo necesita porque en fin por ejemplo esta persona puede tener un atributo no sé color de ojos pónganse a pensar el color de ojos será importante para ustedes o no para un sistema de la facultad no sé y yo creo que no bien si dijeron que no está bien porque el color de ojo no me interesa sí entonces ahí está ustedes pueden sacar un montón de atributos de los objetos que ven en la vida real pero solamente elijan los más importantes al elegir los más importantes eso se llama abstracción abstraer o sea agarrar lo más importante que me sirve a mí para crear el sistema sí porque si no hay muchos atributos pueden sacar un montón podemos de un rato nombrando características de un alumno o de un lavarropa sacando todas las características sí entonces la idea es elegir lo principal y eso se llama abstracción bien bien listo seguimos entonces ya tenemos la idea hay una clase a partir de la clase se crean los objetos después tenemos que hay atributos también o no en una clase bueno ahora lo vamos a hacer en Java y vamos a intentar hacer este mismo modelo que ven en la vida real yo estoy tomando un lavarropa ustedes pueden tomar cualquier objeto o cualquier producto o cualquier una persona no sé lo que sea y todo lo que ven en la vida real se puede modelar bueno vamos aquí me voy a Java como verán tengo un proyecto clase 11 tengo un paquete controlador y tengo el mail y esto ya lo saben hacer es lo que venían trabajando ustedes hasta el momento todo lo venían probando aquí ahora ustedes se van a crear bueno yo voy a borrar este paquete en models clic derecho delete ok y aquí ustedes venían trabajando con un solo paquete si quieren crear un paquete para los modelos se crea así en src clic derecho new package van a poner una carpeta que se llame models modelo o como quieran pero en sí aquí en esta carpeta en este paquete van los modelos que vayamos a crear por el momento vamos a crear un modelo para este lavarropas que ustedes ven aquí un modelo una estructura una plantilla si entonces me voy aquí a modelo models clic derecho vamos a crear un class tan sencillo como crear un class una clase esto es una clase o sea que estamos creando aquí java class estamos creando una clase en java la clase tiene un nombre y si yo le explicaba que tenía que tener un nombre se acuerdan se acuerdan ese rectángulo que yo hacía algo así así y así ustedes le tienen que dar un nombre a cada modelo se le tiene que dar un nombre porque si no van a tener todo por cualquier lado y bueno cada modelo tiene que estar nombrado si tenemos que tener un nombre y el nombre se lo pone aquí bien mi nombre el nombre de este modelo cómo sería para un lavarropas cómo lo llamarían ustedes un modelo cómo lo llamarían al modelo para crear este lavarropas cómo lo podríamos poner bueno lo van a poner siempre bueno como es para un lavarropas yo voy a crear que sea lavarropas si el modelo lavarropas como verán yo la primera l se pone mayúscula y todo luego en minúscula si este en mayúscula la l y todo en minúscula lo demás lavarropas ahí está así se ponen las clases la primera letra en mayúscula y luego todo en minúscula si es una forma que nosotros sabemos bueno que esto es una clase si no se pone como ustedes quieran digamos no pongan así lavarropas o no me pongan así todo en minúscula lavarropas si el tipado prácticamente para una clase es la primera letra en mayúscula luego todo en minúscula lavarropas perfecto no seleccionan nada de aquí las clases son públicas si los modelos son públicos significa que esta palabrita público que ven aquí significa que es público si es público tu modelo el modelo que vamos a crear aquí para quién va a servir para varias personas o sea todo como es público es para todo que no si más adelante cuando vean otra parte más avanzada la va a ver cosas que sean privadas sobre a private o otras protected también protegidas pero bueno por el momento solamente enfóquense en esto de público si todas las clases por el momento van a ser públicas y class es porque estamos creando un modelo y como se llama el modelo lavarropas abro y cierro la llave entonces aquí comienza tu modelo y aquí se termina bien entonces seguimos ahora que va profe a ver que sigue ya está tengo el nombre del lavarropas este es el molde que voy a crear o la plantilla como quieran decirlo no hay ningún problema ahora lo siguiente que va para una clase son los atributos bueno yo voy a poner aquí un comentario barra barra atributos vamos a poner los atributos aquí pero profe cómo se ponen los atributos los atributos son estos un lavarropas que va a tener un nombre va a tener un precio y bueno cualquier atributo que queramos la carga frontal en kilos si la cantidad de programas las revoluciones si bueno esos son los atributos empecemos con alguno primero que todo ustedes tienen que tener en cuenta que los atributos son privados qué será privado privado significa que nadie puede acceder a los atributos que yo tenga declarados o sea nadie solamente yo porque porque no puede venir nadie y cambiar no sé el estado de tu cuenta no sé del banco o tu saldo sería no saldo de la cuenta entonces por eso se dice que son privados o sea no pueden acceder nadie por más que yo quiera no se puede si por eso son privados los atributos lo van a poner en privado porque nadie puede venir y cambiar el valor de un atributo importante por ejemplo el saldo el estado de cuenta si nadie entonces por eso son privados ahora uno de los primeros atributos que vemos aquí y que vamos a configurar es el nombre del lavarropas o no este nombre como lo ven visualmente vieron ahí MercadoLibre seguro lo configuró y detrás de esto hay un objeto si un molde una clase miren aquí tenemos el nombre del lavarropas el nombre de qué tipo de datos sería para ustedes sería entero doble int doble string char volia qué tipo de datos sería este atributo y sería un string porque es un conjunto de caracteres o no si bien ustedes ya están identificando en la vida real vieron esto para mí es un string entonces ya fácil vamos a poner aquí cómo se crean los atributos es fácil cómo crear una variable es primero una variable string string y luego le vamos a dar el nombre de cómo se va a llamar el primer atributo bueno nombre porque es el nombre del lavarropas o descripción como quieran ponerle otro atributo vamos a declarar private no se olviden punto y coma otro atributo que podemos declarar a ver qué sería el precio que no el precio de qué tipo sería para ustedes sería entero doble o string char volia doble vieron por eso acá ya se va mezclando todas las clases anteriores ya saben identificar bien los tipos doble doble y le vamos a poner precio o el nombre que quieran precio bueno si fuera en inglés sería precio ahora miren aquí el profe siempre ponen los atributos en minúsculas se dan cuenta que yo siempre pongo los atributos en minúsculas bueno también pónganlo así el nombre de la clase si va en la primera mayúscula y todo en minúscula luego los atributos intenten de poner todo en minúscula de esta manera yo cuando vaya a programar esto yo sé que lo que estaba en minúscula obvio que son los atributos si veo de esta manera obvio que es la clase si es una convención una forma de programar nada si pero bueno en minúscula los atributos vamos a definir otro atributo a ver vamos a encontrar de todas las características que vemos aquí no sé la carga si a ver carga o capacidad sería 8 8 kilogramos si la capacidad o la carga frontal este 8 de qué tipo es para ustedes el 8 no me interesa que diga kilogramos el 8 es un tipo entero bueno ese sería como la carga carga pongamos sí private vamos a poner private un número entero que sea un entero que sería la carga o carga frontal como está ahí frontal no me vayan a poner los atributos separados no así porque ahí yo no sé si son dos atributos pongan los dos juntos puntico tenemos tres atributos podemos poner otro profe sí los que quieran porque ustedes son los que crean el modelo centrifugado o velocidad 1200 ese 1200 de qué tipo es de qué tipo será 1200 entero entonces podemos poner la velocidad si la velocidad la podemos poner a ver sería private entero velocidad bueno y pueden seguir definiendo lo que ustedes quieran pero yo hasta ahí me detengo si una dos tres cuántos atributos tenemos cuántos atributos ven aquí en este modelo bien estamos viendo cuatro atributos perfecto eso es lo primero declaren los atributos sí bien otra parte aparte de definir los atributos acuérdense que los atributos son privados significa como que estarían algo así protegidos o sea nadie puede cambiar los atributos o los valores dentro de estos atributos si nadie puede venir y tocar eso porque son privados y eso tengan en cuenta bien luego lo que van a crear está bien yo si tengo un modelo o sea tenemos un modelo aquí es el modelo ya hemos escrito el nombre hemos definido los atributos está bien pero el profe me decía que a partir de una clase se crean objetos estamos de acuerdo a partir de una clase pueden crear los objetos no a partir del objeto crean la clase ese proceso de crear ese proceso de crear desde la clase hacia el objeto se llama instancia instanciar o sea van a crear si el objeto en sí el proceso de tomar la clase agarrar el molde y construir se llama instancia si van a instanciar muchos van a encontrar a veces que dice instancia instanciamos instanciamos el objeto lo creamos bueno ese es el proceso de instanciar o sea creamos el objeto nada más pero ahora cómo se hace ese proceso de crear está bien tomo la plantilla que tengo pero cómo hago para construir realmente el objeto si solamente tengo el nombre tengo el atributo bueno hay algo más que generalmente cuando le explican esto de modelo nombre atributo y que hay métodos también a veces no le explican que aquí adentro hay algo que no está pero no se ve pero hay algo que se llama constructor es como que fuera el obrero el que va a construir el objeto si por ejemplo para una casa viene el obrero bueno y crea si bueno necesitamos este constructor es como si fuera el corazón de la clase porque si no si vos tenés el molde y vos querés crear los huevitos de pascua hagan de cuenta si no hay una persona que agarre el molde y se tome el trabajo de crear el huevito de pascua no sirve de nada digamos entonces hay algo importante que se llama constructor este constructor es como que es el que va a agarrar esta plantilla y va a construir el objeto bien como se crea el constructor es re fácil aquí abajo vamos a poner constructor y los constructores se crean así solamente basta con hacer clic derecho vamos a hacer esto más chico aquí clic derecho van aquí a source y nos vamos a la parte dice generate constructor usando files bueno aquí como verán que aparece nombre precio carga y velocidad son los atributos que ustedes declararon aquí para el modelo aparecen todos va a haber constructores yo voy a deseleccionar todo no está seleccionado de nada significa que voy a crear un constructor vacío sin información si yo no selecciono nada vieron estos atributos y los seleccionó el constructor se va a crear con esos atributos en mi caso voy a crear un constructor vacío sin nada o sea que no requiere información solamente no pinto nada y le doy en generar y aquí esta palabra está súper labor como verán aquí dice public public significa que el constructor es público y es verdad porque si alguien quiere venir y usar la plantilla usar este constructor para crear las cosas tiene que ser público ¿sí? entonces aquí verán que dice public y acá que dice lavarropas ¿sí? lavarropas ¿qué es? este es el nombre del constructor ¿sí? y aquí arriba no sé si se dan cuenta que también el nombre de la clase este no era el nombre de la clase ¿este no era el nombre de la clase? si se dan cuenta aquí el constructor se llama igual que la clase así que tienen que tener cuidado ya cuando lo vayamos a crear y se van a dar cuenta ¿sí? aquí esto es el constructor ¿sí? y esto es el nombre de la clase en sí que son iguales o no ¿sí? el constructor siempre va a llevar el nombre de la clase siempre bien eso tienen que tener en cuenta el constructor va a tomar el mismo nombre que la clase ¿sí? ahora pero ¿para qué me sirve este constructor? ¿esto no es parecido a ustedes como veían un método? ¿se acuerdan los métodos que ustedes creaban antes? no sé un public que devuelva a un entero que se llame suma y que reciba dos parámetros un entero a coma un entero b ¿se acuerdan eso? ese era un método ¿que no? y luego ya hacía un return en no sé de la suma de a más b y punto y coma ¿se acuerdan eso? había una parte exclusiva de métodos ¿sí? donde había un método que era público que devolvía algo que se llamaba de cierto nombre y que recibía información ¿sí? en este caso recibió un entero recibió otro entero acá lo procesaba y devolvía bueno aquí el constructor es casi parecido a un método no es un método pero es parecido porque aquí fíjense que están los paréntesis al igual que un método común ¿sí? yo quiero yo le voy a preguntar ¿cuántos datos necesita el constructor este? necesita cero uno o muchos ¿cuántos necesita? el constructor ese o sea ¿qué le tienen que mandar ustedes para que el constructor bueno haga lo que tiene que hacer que es construir el objeto? según estos paréntesis que ven aquí esos son los parámetros ¿cuántos datos necesita? ¿necesita alguno? ¿cero? ¿uno? ¿o muchos? ¿aquí? aquí miren este es como si fueran tómenlo como si fuera un método a ver este de suma que yo creé aquí suma paréntesis paréntesis por ahí recibe la información ¿cuánta información recibe o cuántos datos recibe aquí? dos porque dice ah mira eh profe para que el este esta cajita suma funcione necesito mandarle un dato por aquí y un dato por aquí o sea necesita eso ahora vamos lo mismo al constructor tiene paréntesis y tiene paréntesis ¿cuánta información o cuántos datos tienen que mandar por ahí? cero uno dos o muchos ¿cuál dicen ustedes? ¿cuántos datos le está pasando por aquí o necesita? cero uno dos o muchos bueno es tan sencillo así ahora miren aquí este método miren este método suma ¿qué pasa si lo pongo así? ¿cuántos datos necesita? ¿cuántos datos le tengo que mandar para que funcione? ¿cuántos datos le tengo que mandar para que funcione así? yo no veo dos solamente nada no tienen que mandarle nada si no está recibiendo parámetros si recibiría algo sería así ahí está recibiendo ya uno coma ahí está recibiendo ya dos este entonces este constructor ¿cuántos datos necesita? nada porque no le está mandando nada está vacío ¿que no? ustedes pueden ver que se generó vacío entonces no necesita nada el constructor vacío no pide parámetros o sea no necesita datos ¿sí? y por tanto entonces profe ¿para qué sirve eso? bueno el constructor vacío si no hace nada vieron que no recibe nada aquí adentro no hay nada o sea es como que va a construir el objeto ¿sí? se va a tomar el trabajo este este constructor de construir su objeto el objeto que quieran ¿sí? pero no necesita información o sea no tienen que mandar nada ¿pero qué hace? tampoco no hace mucho aquí no hay nada ¿sí? entonces cuando el objeto se cree imagínense que fuera un lavarropa L1 no sé un lavarropa L1 que se llama yo les quiero preguntar si usamos este constructor vacío ¿cuánto va a valer el atributo nombre? ¿cuánto va a valer? ¿y cuánto va a valer su precio? cuando ustedes usen el constructor vacío lo que hace está bien es construir construye el objeto tomando esta plantilla que ustedes también ¿sí? lo toma pero al construir el objeto los atributos esto tanto como el nombre no tiene un valor o sea son nulos o son indefinidos ¿sí? en este caso a lo de string le da un valor nul a los numéricos como sería el precio le da un valor cero un valor por defecto a lo entero también este sería la carga la velocidad le va a dar un valor cero o sea al momento de agarrar la plantilla y crear el objeto a través de este constructor vacío ¿está bien? ¿se va a crear el objeto? perfecto se va a crear se crea pero los atributos que ustedes tengan se van a crear con valores nulos o indefinidos o valores por defecto que le da Java algo así lo van a ver el nombre va a ser nulo el peso hace cero este cero y bueno y así pero en sí cuando utilicemos este constructor tengan en cuenta que estos atributos es como que no tendrían nada o estarían vacíos ¿sí? bueno ahí está bueno este constructor entonces construye el objeto bien pero los atributos seguro van a tener valores por defecto o valores nulos o indefinidos también pero no solamente en una clase en este modelo que estoy aquí no solamente puede haber un constructor puede haber varios puedo crear otro miren como voy a crear otro clic derecho source generar constructor usando los files y bueno vamos a elegir aquí voy a elegir un constructor que tenga nombre y precio y lo otro no quiero que lo tenga pero solamente con dos datos miren estos dos nombre y precio están de acuerdo ahí estoy eligiendo que tenga este constructor que voy a generar que reciba un nombre y precio generai generate ahí está borramos super y aquí como verán se creó otro constructor como se que el constructor porque dice public hay un espacio y dice bueno lavarropas tiene el mismo nombre que la clase por eso sé que es un constructor ahora yo les pregunto este constructor que he generado cuántos datos recibe o necesita o cuántos eh a ver aquí cuántos datos necesita uno necesitan que le manden un nombre que es de tipo string necesita que le manden un precio que es de tipo doble o no se dan cuenta que ahora necesita dos si no este constructor necesita dos el anterior cuánto necesitaba nada cero no tienes que mandarle nada vieron entonces ahí está la diferencia tenemos un constructor vacío que no pide información y este constructor que tenemos aquí constructor número 2 que recibe por lo menos dos datos uno para el nombre y otro para el precio ahora vamos a ver el código que hace aquí adentro miren aquí este es el atributo va este es el parámetro o no que llega como verán en la primera línea que dice tis punto nombre esto que será o de dónde viene tis punto nombre cuando ustedes usan tis punto nombre están haciendo referencia al atributo bien tis punto nombre hace referencia es como estarían apuntando aquí sí qué le están asignando acuérdense que esto siempre se lee de derecha hacia la izquierda qué le estoy asignando y bueno este nombre que viene como parámetro este nombre se lo estoy haciendo una copia al atributo o sea imagínate un nombre de un lavarropa no sé Drea Drea ahí está acá recibo Drea Drea se lo asignó al atributo y esta información viaja y llega hacia el atributo entonces cuando yo le vaya a preguntar este lavarropa cómo se llama en la parte de nombre en el atributo nombre cuánto vale vale vacío vale así null o vale Drea que dicen ustedes cuánto vale null o Drea una de las dos y seguro Drea porque acá te mandaron Drea no sé si vos usas este tipo de constructor este el segundo si vos le mandaste Drea el Drea esa palabrita como es una string se copia en la parte del atributo y esa información viaja y llega hacia el atributo vieron ahora para el precio sería algo parecido imagínense que le mandan un precio no sé cuánto está esto 60, 60.000 me mandan 60.000 que es de tipo doble está perfecto ese precio como ven acá está la variable precio o no la ven si no precio precio vieron este precio se hace una copia en donde tis.precio y tis.precio que es y bueno es el atributo que seguro está por aquí aquí está el atributo precio es como que este constructor recibe la información agarra la información y se la copia en los atributos de esa forma yo ya sé que este lavarropa que vaya a crear en su parte de precio va a tener esos 60.000 es un ejemplo no los 60.000 ustedes pueden ingresar la información que quieran si entonces me gustaría que lo tomen así solamente que reciba la información que sea y esa información se copia en el atributo recibe la otra y se copia en otro atributo diferente lo importante en sí que el constructor ya está creado acá recibe un string y donde lo estamos guardando en un string o no aquí lo segundo es un doble y lo estamos guardando en el atributo precio que es de tipo doble entonces no hay ningún problema si ahora el problema estaría que ustedes hagan esto si que pongan precio y aquí me pongan nombre ahí ya no corresponde o no porque este de tipo doble y este de tipo string este de tipo string y este de tipo doble ahí sí ya no corresponde y eso sí estaría mal si así que lo dejemos tal cual ahora miren cuántos constructores yo les quiero preguntar cuántos constructores tenemos hasta ahora cuántos constructores hay ahora cuántos constructores les vemos 1 y 2 puedo seguir creando más constructores y si los constructores que ustedes quieran este es un constructor personalizado porque ustedes están definiendo que este constructor cuando vaya a crear el objeto reciba un nombre le dé un valor de nombre y un valor de precio al lavarropas o sea solamente estos dos quedando los otros dos valores por defecto o valores nulos bien tiene el nombre y tiene el precio ahora puedo crear otro y si hay otra forma de crear más rápido los constructores presionando la tecla alt shift s y ahí aparece la lista generar constructor usando los files yo voy a elegir ahora un constructor con toda la información con todos los atributos y verán aquí borremos el súper sí porque ese es otro concepto pero ahí está tenemos otro constructor que ya lo saben que recibe qué primero cuántos atributos recibe o cuánta información recibe una dos tres cuatro o no y como verán aquí este parámetro llega y ese hace una copia en el atributo llega el segundo y ese segundo se hace una copia en el otro atributo llega el tercero y se copia en el tercero y así el cuarto también llega y se copia ahora aquí yo tengo constructor uno constructor dos constructor este tres tres uno dos tres cuando yo utilice este constructor cómo va a aparecer el nombre el nombre tendrá un valor o no el nombre de esta clase o sea el atributo nombre tendrá un nombre lavarropa o no si uso este constructor el tercero tendrá un nombre y si porque acaba recibido un nombre ese nombre se va a copiar el atributo tendrá un precio tendrá un precio este si uso este constructor y si tendrá también la carga también tendrá la velocidad y también o sea como que este objeto se se crearía un poco más completo nada que ve con el anterior este obvio que va a tener un nombre perfecto va a tener un precio perfecto cuando usemos este constructor seguro va a tener el nombre y el precio bien el nombre y el precio pero lo demás la carga cuánto va a tener y seguro va a tener un valor nulo o por defecto y la velocidad también un valor nulo o por defecto quedándome así que yo en algún momento luego en el código tendría que darle los valores porque si no va a quedar vacío y no es la idea la idea es que quede todo completo el objeto si hasta ahí bien tenemos un constructor 2 y 3 bien ahora vamos a ver otra parte que es la parte aquí abajo vamos a poner métodos de acceso antes de ver los métodos de acceso primero le voy a vamos a hacer este método miren clic derecho vamos a hacer source y vamos a generarte toStream el toStream lo que hace es me va a generar un string largo con toda la información de este lavarropa tanto el nombre precio carga frontal y velocidad depende de lo que elijan yo quiero con todo entonces elijo con todo si ustedes quieren elegir solamente unos cuantos elijan esos cuantos atributos yo voy a elegir con todos los atributos quiero que me muestre información de todo el lavarropa entonces este es un método un método común si le damos en generar y aquí como verán dice public y esto que devuelve un string ustedes habían tenido una clase si una sección donde veíamos los métodos este método que está devolviendo está retornando un string o sea te está prometiendo que te va a devolver si o si un string como se llama el método y toStream cuantos datos le tienes que mandar aquí como parámetro cuantos dicen cuantos le tenemos que mandar aquí o que necesita para que funcione este tu string cuantos parámetros le tienen que mandar 0 1 muchos yo creo que es 0 cuando ven así los paréntesis es 0 si no hay nada no le tienen que mandar nada solamente lo llaman y automáticamente el va a retornar va a ser un return de que? de este string más y acá dice nombre y este nombre de dónde vendrá de dónde sacan este nombre o precio miren acá dice precio de dónde sacan esto precio de dónde sale yo sé que esto es un string estamos de acuerdo esto también es un string si bueno ahí lo borramos control z carga frontal de dónde salen esos precio carga frontal o todo lo que está devolviendo velocidad de dónde sale eso eso que ven aquí nombre o precio no son los atributos que tienen aquí adentro nombre precio carga velocidad no son eso si no fíjense es más lo pinto y como verán se seleccionan todo son los atributos entonces cuando le pregunten y qué es esto de dónde sacas nombre si acá en ningún momento creaste una variable nombre bueno es el atributo como ustedes están parados en la plantilla tienen derecho de usar todo lo que tenga esta plantilla tanto el nombre puedo usar el constructor lo que sea si todo lo que tengan aquí lo pueden usar no hay ninguna restricción con eso entonces puedo usar el nombre si puedo usar el precio también pero aquí profe o vos los ponías en el constructor se ponía tis punto nombre bueno aquí también se podría poner podrían poner tis punto nombre y aquí también podrían poner tis punto precio si se dan cuenta este tis lo que hace es que es como que una etiqueta para que yo me dé cuenta que es el atributo como verán aquí por ejemplo volvamos el constructor yo recibía aquí el precio aquí el precio está bien este es el parámetro y este es el atributo como me doy cuenta que el atributo y bueno porque lleva el tis o no ahora si yo lo omito en el atributo yo quiero que me digan aquí cuál es el atributo y cuál es parámetro cuál es el atributo para ustedes uno o dos bueno ustedes seguro van a decir que el uno porque yo recién lo borré que no si pero si viene alguien que no sabe va a decir pero cuál es el atributo el uno o el dos es como que ahí ya no se entiende porque es más el parámetro se llama precio y el atributo también se llama precio es como que entran no sé cuál es cuál son reparecidos los dos entonces aquí para diferenciarlo lo que hace el constructor le agrega tis para diferenciar al atributo del parámetro obvio no le vayan a poner tis al parámetro no al parámetro no se le pone al atributo al que consideran atributo si solamente al atributo por eso aquí yo sabía que este es un atributo le puedo poner el tis sí le podés omitir sí también vieron que acá dice nombre nada más aquí este le ponen el tis y no va a haber ningún problema pero en sí se puede omitir o no el tis en los atributos no va para los parámetros sí eso ya lo trabajan así nada más pero ahí tengan en cuenta si el atributo le puedo poner tis sí si se sienten seguros pónganle tis a todos los atributos ahí se van a dar cuenta clarito tis punto velocidad y bueno y así por cada uno no hay ningún problema bien lo que sí tienen que tener en cuenta que el toString va a devolver un string con toda la información de este modelo de este lavarropas bueno hasta acá ya tenemos casi terminado el modelo tenemos los atributos tenemos los constructores y tenemos un método que muestra información que sería el toString que no recibe nada como dato sí nada no tienes que mandarle nada ya automáticamente lo hace sí y te va a devolver un string con toda esta información bien ahora pero está bien ya creé mi plantilla tengo atributo tengo todo y ahora profe cómo lo pruebo esto para ver si es verdad bueno nos vamos aquí al proyecto nos vamos a main y aquí en main vamos a crear el objeto viene la parte de la creación como yo ya tengo un modelo puedo crear objetos y sí por supuesto ahora si no tenían el modelo no pueden crear objetos se entiende o sea si no tienen el molde no pueden crear los objetos entonces lo primero se diseña son los modelos ahora cómo se crea cómo utilizo ese modelo profe aquí bueno es re sencillo primero va el nombre del modelo cómo se llama el modelo que queremos crear cómo se llama el modelo yo quiero crear objetos a partir de ese modelo voy a crear objetos pero cómo se llama el modelo que quiero utilizar se llama televisor celular lavarropa cómo se llama o cómo se llama la clase sí cómo se llama para ustedes bien el modelo el modelo se llama ustedes queremos crear objetos de este modelo que no de esta plantilla bueno el modelo es fácil se llama lavarropas entonces aquí lo primero para crear el objeto tienen que poner el nombre del modelo tiene un nombre que no este es el nombre del modelo clas nombre es el nombre del modelo sí entonces aquí ustedes van a poner el modelo sí lavarropas lavarropas ahí bien entonces acá yo puse el modelo para crear un objeto ustedes tienen que tomar el modelo que es este lavarropas se llama el modelo y aquí por eso yo pongo lavarropas que sería el modelo esto es fácil crear un objeto es tan sencillo como crear una variable entera no sea una variable entera no y le asignamos por ejemplo 10 primero va el tipo y el nombre para el objeto también primero va el tipo o el molde de la clase y luego va el nombre del objeto cómo se va a llamar tu objeto no sé le vamos a poner L1 o A1 no sé L1 queda mejor sí L1 se va a llamar el objeto es como que si fuera el nombre de la variable hasta ahí vamos bien bien pero por qué lavarropas aquí me aparece como resaltado no sé si ven ahí pero acá aparece como que un poco rojo o sea que y acá aparece una X que está mal como lavarropas dónde estoy trabajando yo en este paquete que no en controlador en la clase main pero lavarropas está en otra dirección está en modelo y está en otro lado si modelo está o sea como que están en dos habitaciones totalmente diferentes entonces ustedes cuando escriban lavarropas miren yo voy a escribir lavarropas ahí nomás control espacio presión en control más espacio y acá arriba aparece un import imports está diciendo que ese modelo que queremos trabajar está en la carpeta models punto lavarropas si bien entonces acá ya tenemos el lavarropas eso es lo que tienen que hacer ustedes siempre importar bueno entonces acá ya hacemos el import solamente es re fácil es re sencillo miren control yo me posiciono después de la s o después de lo que he escrito o más adelante ahí control espacio estoy posicionado aquí control espacio y sólo aparece el import ya java automáticamente te referencia a dónde está el modelo el modelo está en la carpeta models y dice acá se llama lavarropa es lo que tienen que hacer para la clase cuando estén en otra dirección tan sencillo como hacer control espacio luego aquí va el nombre del objeto y le vamos a asignar y aquí que le vamos a asignar bueno no le vas a asignar 10 porque acá era una variable entera que una variable entera que se llamaba num y le daba un valor sí aquí lo que vamos a asignarle es new new es para llamar ahora sí vamos a ver qué es el new el new es un operador para llamar al constructor constructor sí cuántos constructores tienen aquí en el modelo cuántos constructores dicen que hay aquí hay 1 2 3 cuánto hay 4 cuántos constructores hay en su modelo bien nos contemos 1 2 3 3 si 3 hay en el modelo hay 3 perfecto entonces el operador new va a llamar a uno de los constructores cómo se llama el constructor cuál es el nombre del constructor lavarropas 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 o sea siempre se llama igual que la clase sí entonces aquí vamos a escribir lavarropas control espacio presionen control espacio y aquí le van a aparecer una lista vamos a hacerlo un poquito más arriba ahí control espacio y que aparece aquí uno entre paréntesis paréntesis ese es el vacío el otro que es con un string y que recibe un doble y el otro que recibe un string un doble un entero y otro entero sí recibe un nombre precio carga y velocidad entonces aquí tenemos tres constructores elijamos el primero es el vacío este vieron cuando lo seleccionó me llama al vacío al constructor vacío punto y coma al final aquí estamos utilizando cuál constructor a ver estamos utilizando 1 estamos utilizando el 2 o estamos utilizando el 3 cuál constructor estoy usando ahí bien 1 es lo correcto estoy usando ese constructor y si uso ese constructor qué pasa el objeto cómo se crea y bueno vacío o lo atributo van a ser nulo sí o no van a tener un valor entonces miren aquí entonces este objeto l1 seguro se va a crear se va a crear perfectamente se va a crear pero los atributos qué van a tener van a ser vacío o no van a tener valor voy a borrar esta variable entera sí ahora lo que voy a hacer voy a hacer un siso control espacio y aquí vamos a poner primero como ya tienen el objeto aquí cómo se llama el objeto se llama lavarropas o se llama l1 qué dicen cómo se llama el objeto l1 o lavarropas l1 es perfecto ese es el objeto entonces ustedes para usar el objeto primero es fácil pongan el objeto l1 ahora este objeto vieron viene a partir de esta plantilla de un lavarropas si ustedes presionan control sobre lavarropas open declaration van a ver que acceden a todo el modelo tanto los atributos tiene todo esto constructores y tiene un toString y yo quiero usar este toString bueno la l1 como viene a partir de esa plantilla esa plantilla tiene el toString si lo tiene no? entonces cómo lo hago para usar ese método toString solamente pongan el objeto ponen punto y van a acceder o sea como que nos estamos yendo más adentro de ese lavarropas si? l1 punto y sería toString ahí está toString entonces como que estoy llamando al toString si? el objeto punto toString estoy llamando a ese método que me va a devolver obvio un String con toda la información bien aquí estamos llamando al toString pero cómo se hace eso? cómo hizo eso profe? bueno primero ustedes tienen que tener en cuenta que el objeto lo tenemos aquí el objeto a partir de quién se creó? del lavarropas y el lavarropas sabemos que tiene un montón de información o no? si? si van a ver al lavarropas perfecto cuando lo ven tiene atributos esto, esto, esto tiene tres constructores y tiene un método toString que devuelve un String si? lo tiene entonces l1 tiene todo eso todo porque se crea a partir de esto entonces va a tener todo eso que tiene adentro si? lavarropas entonces l1 imagínense que tiene ya todo eso entonces aquí cuando yo imprimo cómo hago para poner toString bueno lo único que tienen que hacer es poner l1 aunque yo ponga l1 estoy diciendo que es todo todo el lavarropas todo pero acuérdense que adentro del lavarropas este es el objeto en este caso se llama l1 el objeto que tiene adentro atributos y que más tiene? constructores que más tiene? tiene el toString entonces si yo quiero acceder más adentro de ese objeto tengo que poner un punto y acceder a lo que yo quiera por eso ustedes pueden ver que yo pongo el objeto punto toString y ya lo puedo utilizar ahora entonces ya tenemos vieron? estoy llamando a l1 punto toString estoy llamando y si tuvieran otro método no este también sería punto y llaman al otro método si? eso lo vamos a ver más adelante pero con esto me conformo por ahora ahora voy a guardar todo y voy a ejecutar esto como verán he creado un objeto lavarropas con un constructor vacío y cuando lo imprima voy a ver con el toString la información que tiene vamos a ver aquí bueno ahí está vamos a ejecutar ejecutemos y como verán acá que sale lavarropas nombre es nulo el precio es cero la carga frontal es la velocidad es cero o sea como que el objeto l1 en todos sus atributos tiene valores para el nombre tiene nul para el otro tiene cero cero y cero o sea valores por defecto bien como verán entonces cuando yo uso el constructor vacío el lavarropas se crea así todo nulo o los atributos nulos pero como lo hace? presionan control aquí sobre tu string y open declaratio fíjense eso que dice lavarropas hace un corchete nombre igual o sea todo este mensaje que aparece eso viene del tu string esta partecita no es del tu string sino luego aparece el atributo pero el atributo como vemos aparece en nulo sí luego se une con una coma y dice precio y es verdad acá hay un string que dice coma y dice precio hasta el igual ese es esto y el precio que lo ven aquí aquí se muestra con cero porque no tiene valores pero eso es lo que hace el tu string une un mensaje con el atributo une otro mensaje con el otro atributo y así por eso ustedes cuando ven aquí o cuando lo llaman ustedes van a ver que aparece algo así los valores de los atributos aparecen aquí en este caso son valores por defecto o valores nulos si fuera un atributo string si fuera un atributo string va nulo si fuera una variable un atributo numérico va cero por eso pueden ver aquí cero, cero, cero bien ahí estamos bien puedo crear otro objeto ahora pero con el con este constructor vieron que el objeto se crea pero vacío o sea que está bien se crea pero como que está vacío puedo crear otro objeto? si, vamos a poner lavarropas l2 igual a new y vamos a usar otro constructor lava ropas control espacio y elegimos el constructor voy a elegir el segundo ahora el segundo vamos a ver que necesita el segundo el segundo constructor el segundo constructor necesita que nosotros le mandemos un string y le mandemos un doble si o si necesitamos esto un nombre y un precio string y un doble desde aquí tenemos que mandarle un string y acá un doble si o si bueno este constructor que nosotros elegimos aquí lavarropas lavarropas es el segundo si que recibe acá dice chiquito dice string y un doble y aquí como verán dice que este es el segundo constructor recibe un string y un doble entonces por aquí ustedes le tenemos que mandar un string y acá le tenemos que mandar un doble entonces aquí los valores le tenemos que mandar nosotros por ejemplo aquí nombre y precio un string y un doble a ver a ver que vamos a poner aquí un string sería no sé el nombre de lavarropa DREAM y el precio 60.000 y punto y coma este es un valor string si y este es un valor doble si también ahora como verán entonces L2 se va a crear con un nombre y un precio ahora vamos a mostrar aquí un CISO hacemos lo mismo que hicimos arriba CISO L2 el objeto L2 sería este punto tu string L2 punto tu string ahora vamos a probar voy a guardar aquí arriba ejecutamos y como verán aquí aparece un segundo lavarropas vamos a hacer esto más chico aparece un segundo lavarropas aquí un segundo miren lavarropas nombre DREAM precio 60.000 o sea L2 en su parte de nombre y precio tiene esos valores que nosotros hemos guardado mediante el constructor o sea esos valores fueron a los atributos aquí y aquí bien ahora se dan cuenta aquí bueno estos dos atributos el nombre y el precio tienen valores si estos tienen valores pero los demás atributos tienen valores por defecto 00 bueno tienen por defecto porque yo nunca le cargue valores a esos atributos ahora que pasa si uso el otro constructor voy a crear va primero la clase lavarropas L3 le asigno new y la llamamos al constructor en este caso voy a elegir el último el que tiene toda la información tiene un string que es el nombre tiene que tiene aquí un string un doble un entero y un entero tiene el nombre precio y que más tiene carga frontal y velocidad entonces aquí tengo que mandar el nombre del lavarropa no sé samsung el precio no sé vamos a decir que sale 70.000 el que sigue es carga frontal cuántos kilos vamos a poner de 8 y la velocidad de 1200 revoluciones por minuto .com bien ahí tenemos un objeto como verán este objeto tiene el nombre precio capacidad o la carga frontal y también tiene la velocidad ahora sí voy a mostrar este objeto control espacio siso L3 .toString bien guardamos y ejecutamos y ahora como verán hay un tercer objeto que tiene su nombre samsung precio tiene 70 carga frontal tiene 8 y velocidad tiene los 1200 aquí se pueden dar cuenta ustedes de la diferencia entonces uno usa el constructor vacío por tanto sus atributos analicen aquí son nulos 0 0 0 o sea le da valores por defecto a los atributos porque no tienen nada ahora si usamos el otro constructor el que recibe dos datos o es personalizado ustedes van a ver aquí que dice DREAM 6000 y bueno lo demás si aparece con valores por defecto ahora el tercero L3 que han creado con este constructor con toda la información de los atributos cuando lo vean aquí van a ver que tiene un nombre tiene un precio tiene una carga frontal y tiene una velocidad o sea cuando ustedes ven aquí yo uso un constructor se crea vacío este se crea con dos atributos y este se crea con todos los atributos bien algo más que pueden hacer vieron ahí entonces a mí cuál me conviene el vacío el que tiene dos parámetros o el que tiene todos los parámetros cuál de los tres constructores usarían ustedes el vacío 1 el 2 o el 3 bien ustedes usarían seguro este no el que tiene todo todos los datos tiene este atributo tiene el nombre tiene el precio la carga y bueno tiene la velocidad si usarían este que está aquí vacío tendrían que llenarle en algún momento los atributos aquí como verán pueden crear los objetos que ustedes quieran a partir de un solo modelo vieron que hay un solo modelo lavarropa pueden crear lo que ustedes quieran con un solo modelo han podido crear un objeto dos objetos tres objetos en el caso deUU así aquí así y así Gracias.